Hola y bienvenidos una vez más a este hermoso canal, ya saben que mi nombre es Luis Espinosa y en el video de esta ocasión les traigo algo bastante especial y no porque los demás videos que ya he subido no sean especiales sino que simplemente todos lo son pero este tiene un toque muy diferente y esto es porque el video de esta ocasión va a tratar sobre cómo es atravesar la carretera más famosa y de las más peligrosas que hay en México y como seguramente ya viste en el título de aquí abajo o en la miniatura del video estoy hablando de la rumorosa y antes de que me empiecen a poner en los comentarios ahí abajo que no es ni la más peligrosa ni la más famosa, yo lo sé, pero por lo menos está en el top 5 o en el top 3 y ahorita les van a ver por qué. Para empezar la rumorosa es como una cadena de montañas que empiezan en la ciudad de Tecate que está como a unos 100 kilómetros de Tijuana y casi al terminar de bajar esta cadena de montañas sobre la carretera casi casi estás empezando sobre la ciudad de Mexicali entonces está como en el área colindante entre Tecate y Mexicali y es una de las pocas carreteras que cruzan desde el sur del país que llegan hasta la punta que es Tijuana esto hace que sea una carretera muy transitada tanto por carros como por camiones de pasajeros así como por trailers y esto sumándole los fuertes vientos y las curvas peligrosas que hay en esta cadena de montañas hace que sea muy peligroso transitar por ahí y la carretera que pasa por esta cadena de montañas se encuentra a 1250 metros sobre el nivel del mar esto hace todavía que los vientos como no tienen tanta obstrucción lleguen con más fuerza y realmente espero que ahorita que vayamos para allá no haya ni muchos carros ni muchos camiones ni trailers que estén pasando para poder hacer algunas fotografías y algunas tomas y puedan realmente conocer cómo es atravesar esta carretera para llegar a la Rumurosa desde el punto donde me encuentro exactamente ahorita es como entre una hora y una hora y media de camino entonces vamos a empezar a agarrar camino para que no se nos haga tarde entonces vamos a aprovechar para poner las barras negras en este video y darle un toque cinematográfico y también vamos a ponerle el color entonces vamos para allá ¡Gracias! ¡Gracias! Justo ahorita acabamos de pasar la primera caseta de tres que vamos a tener en total para llegar a la Rumurosa la primera es la que te da acceso a esta carretera que es por donde vamos ahorita la segunda está exactamente casi justo a la mitad y es donde está a la par de una cárcel que se llama El Hongo y la tercera caseta que vamos a pasar es la que te da acceso a la carretera de la Rumurosa pasando esa caseta vamos a tener el acceso a la cadena de montañas que es donde ya voy a poder hacer las fotografías y los videos que estoy muy seguro que les van a gustar ¡Gracias! 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 Poderoso Poderoso ¡Suscríbete! Acabamos de pasar la última caseta que es esta que tengo aquí en la parte de atrás entonces a partir de este momento todas las tomas y todas las fotografías que voy a estar haciendo van a ser ya de la carretera bajando la rumorosa ya que esta carretera que mide alrededor de unos 20 kilómetros de bajada tiene varios miradores y varios puntos donde puedo estar parando para hacer las tomas entonces vamos a seguir a ver qué buenas fotografías podemos sacar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!